hola bienvenido al canal de mi bello jardín el día de hoy vamos a dedicarlo a los tulipanes los tulipanes son una de las flores exóticas más bonitas y elegantes que hay en el mundo en el siguiente vídeo te estaré platicando ampliamente de los cuidados que requieren los tulipanes para su desarrollo y crecimiento en este momento estaremos enfocados en la decoración y de nuestro hogar y te estaré dando ideas de arreglos florales centros de mesa adornos así que será un vídeo con mucha información muy valiosa y si la pones en práctica que mejor espero que te guste el vídeo y que lo compartas tu amiga noemi y por favor finalmente dale mucho amor a nuestro vídeo compartiéndolo gracias un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.